hola para todos mis coros y seguidores hoy retomamos los tutoriales en el canal hace rato que no hacía tutoriales y les traigo un pequeño tutorial de cómo descargar e instalar sodo pdf y pdf extra aplicaciones alternas a adobe rider pdf si señores me aburrí de que me estén pidiendo que logue mi cuenta en adobe rider y que me estén cobrando este el apellido y si te aburriste de lo mismo quédate para ver este vídeo tutorial como siempre hago en todos los tutoriales de mi canal vamos a hacer esto paso a paso primero quiero mostrarles las aplicaciones que yo normalmente uso para para abrir archivos en pdf normalmente uso adobe acrobat o el lector de pdf y no son malas aplicaciones pero la verdad es que necesitaba una aplicación donde no me cobraran hasta el apellido y por eso he hecho este vídeo ese es el objetivo de este tutorial entonces aquí tengo sodo que es muy útil pero este sodo no es la versión premium proceder a llevarlos a un enlace a un vínculo en el que van a poder descargar tanto sodo como una aplicación que se llama pdf extra que es realmente muy muy útil están completamente gratuitas no valen nada yo les voy a dejar el enlace a esta página para que puedan ir y descargarlas pero también voy a dejarles un enlace a mega y a media fire para que las puedan descargar por si se les hace complejo aquí en este caso aquí está sodo miren aquí pueden entrar a la aplicación y descargarla por ustedes mismos y aquí más abajito está pdf extra voy a mostrárselas aquí son aplicaciones muy prácticas muy útiles y les van a hacer de muchísima utilidad a la hora de abrir archivos pdf sin que haya tantas complicaciones como las hay a veces con adobe acrobat en donde como ya dije anteriormente te lo cobran todo entonces voy a proceder a hacer las descargas para ello haré una pausita y ya regreso ahora para la siguiente parte del tutorial voy a proceder a desinstalar la aplicación de sodo que bajé de la tienda oficial de android en este caso está voy a proceder a desinstalarla y voy a proceder a instalar el mod que descargue desde la página de android forever en este caso me voy a ir a la carpeta de descargas en mis archivos todavía estoy descargando pdf extra premium aquí está solo y voy a proceder a instalarlo voy a hacer una pausita está instalando creo que no va a ser necesaria bueno ya la aplicación se instaló la voy a abrir continuamos a la app y aquí está solo le voy a dar en permitir y en mi caso no es que yo quiera convertir archivos ni nada de eso yo simplemente quiero abrir algún archivo en pdf porque me encanta leer vamos a ver aquí donde dice todos los archivos miren aquí hay archivos en doc aquí hay un archivo en pdf voy a proceder a abrirlo miren es el archivo propio de sodo aquí están las instrucciones me va a mostrar todo lo que necesito saber le doy en hecho miren y así por el estilo podría abrir cualquier archivo pdf lo tengo principalmente o lo descargo principalmente porque me gusta leer porque me encanta leer en pdf sobre diversos temas en la siguiente parte del vídeo les mostraré cómo hacer lo mismo pero con pdf extra en el paso anterior me voy a ir a la carpeta de descargas o donde sea que lo tenga aquí está pdf extra premium voy a proceder a instalarlo listo ahora le vamos a dar en abrir y va a empezar a funcionar la aplicación en este caso hice la descarga de un libro de un documento para probarlo con esta aplicación que voy a saltarme todo esto le voy a dar en permitir igual que con sodo puedo hacer un montón de cosas con él pero lo que quiero hacer es abrir un libro en este caso le voy a dar aquí le dice almacenamiento interno me voy a ir a la carpeta de descargas y aquí hay un libro dice inglés básico pdf voy a proceder a abrirlo y ahí está miren simple sencillo nada del otro mundo para leer esto es de lo más práctico que hay sin complicarse tanto como suele suceder con la aplicación de adobe acrobat que por cierto ya para concluir este vídeo y no hacerlo más horriblemente largo debo decirles que dejé de usar acrobat rider adobe acrobat porque cada vez que quería entrar me pedía una cuenta me pedía que me logueara y todo casi todo me lo cobraban señores yo entiendo que me cobren algunos servicios premium pero que me cobren el 90% de la aplicación ya no me sonó entonces por eso realmente dejé de usarlas si a ustedes les ha gustado este vídeo y si les gustan estas aplicaciones y les sirven suscríbanse al canal denle manita arriba denle un like si les ha gustado déjenme comentarios sugerencias recuerden que se las dejo les dejo los enlaces de descarga ahí en la descripción del vídeo espero que les haya gustado pues y nos vemos en un próximo vídeo